Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor de guitarra. Yo te traigo una pedazo de pieza, pedazo de pieza, una pedazo de pieza para que practiques ese pulgar. ¡Qué susto me ha dado! Es el principio de la famosa pieza de Paco Lucía, Almoraima, súper temazo. Si no lo conoces, voy a hacer ahora la demo y te voy a explicar exactamente qué vamos a ver en este vídeo, ahora mismo. Venga, ando muy rápido. Más ahí. Yo soy guitarrista clásico y esta es una pieza flamenca, además con una técnica que no existe, no se hace nunca en flamenco, que es, digo, en clásico, que es la alzapúa. La alzapúa durante los 14 años de carrera en conservatorio no se ve ni una sola clase, ni una sola vez, así que la aprendí después y además es una de las técnicas que al usarla poco, pues no tengo muy desarrollada. A este vídeo le vas a poder sacar jugo, a la mano de izquierda, a la partitura y al poco a poco cómo montar y cómo hacer esta pieza. La correcta posición para la alzapúa para que te suene más flamenco en el estilo de tal o de cual, eso no lo vas a encontrar en este vídeo porque yo tampoco lo hago ni lo sé. Yo tengo mi propio estilo dentro del flamenco y, bueno, eso puedes encontrar que no tiene el soniquete especial que a ti te gusta de otro guitarrista. Si te gusta el mío, apréndelo y si no te gusta, pues coge lo que puedas sacar de esta pieza, de esta explicación, de esta clase, ¿vale? Entonces ahora sí o sí empezamos con la pieza y te adelanto que la voy a dividir, esta explicación, en cuatro partes. Luego vas a ver que muchas son muy parecidas. La primera es la que más va a tardar porque es la que más contenido nuevo tiene. Entonces, vamos a empezar desde el principio diciéndote, muy del principio, aunque ya tienes que tener cierto nivel para practicar esta pieza, la he visto tocar también a gente que no tenía mucho nivel. Así que, entre lo que pone en la tablatura, entre lo que vas viendo en mi guitarra y entre lo que yo voy diciendo, espero que la saques perfectamente. Yo te voy a explicar tal y como la cepa colucía. Hay formas de hacerla más fácil. He visto otros tutoriales que están muy bien, que la explican un poco más fácil, pero yo te voy a ir a lo difícil. Te voy a decir, ¿quieres tocarla como cepa colucía? Pues tienes que hacer esto. Vamos a ir practicando todos los movimientos y ves mirando mi mano. Lo primero que pongo es la postura de la, pero solo con el dedo índice apretando las cuerdas 4 y 3. Y te digo eso porque en la escritura vas a ver 2-2, lo puedes hacer de varias formas, pero la mejor forma, la única para hacer esta alzapúa de almoraima es poner cejilla 2 desde la cuerda 4 para abajo. Y además, no está de más tener la primera al aire. Quizás, a lo mejor eso es algo que no está escrito, que no se puede escribir, pero a veces va a haber algún movimiento en el que va a quedar bien hacer la primera al aire y no esto. Entonces, muy importante el consejo de poner el dedo así dobladito como lo tengo yo, si no lo puedes poner así por lo máximo que puedas, para que pueda sonar la primera al aire y que suene bien esas cuerdas 4 y 3. Por supuesto, no has hecho nunca alzapúa, te digo muy brevemente en qué consiste, ¿vale? La alzapúa es un movimiento de pulgar que va en dos direcciones, una abajo y otra arriba. Fíjate que el movimiento hacia abajo conlleva un pequeño movimiento con la muñeca, ¿vale? No es solo de dedo, sino que también se mueve la muñeca para abajo y para arriba. Este movimiento puede ser muy rápido si tienes precisión o si lo estás aprendiendo como yo todavía, que estoy todavía aprendiendo alzapúa, pues poco a poco. Yo siempre digo lo de poco a poco y pongo el ejemplo en mí mismo. No puedo tocarla todavía a la velocidad que toca grisa o pago de lucía, pero lo voy a conseguir. Y bueno, entre tanto, te puedo ir explicando hasta dónde yo sé. Entonces, para la alzapúa hay un movimiento que es para abajo el pulgar, luego para arriba el pulgar y luego una nota suelta, ¿vale? Con esto quedamos con movimiento de pulgar para abajo, movimiento de pulgar para arriba y una nota suelta. Hay a veces que el acento va a estar en la nota suelta o a veces que se va a estar el acento en el movimiento para abajo. En este caso vamos a tener el acento siempre en el pulgar para abajo, ¿vale? Con todo. Ese va a ser nuestro acento. Esto va a ser un, dos, nota suelta. Un, dos, nota suelta. Un, dos, nota suelta. ¿Vale? Y ese movimiento vamos a ir practicándolo para hacer poco a poco más rápido. ¿Cómo es el principio de Almoraima? El principio, lo primero que tienes que practicar millones de veces hasta no hacer lo siguiente. Ponemos la postura de la, como te he dicho. Sexta cuerda. Aquí empezamos en la sexta cuerda, pero tienes que tener en cuenta que no es la parte fuerte. Es la anacrusa, lo de tu, chan, ¿vale? Lo de antes, tu, chan. Pero el chan, el pulgar para abajo es el acento. Pulgar para abajo, pulgar para arriba. Y ahora vamos a poner el dedo cuatro en la cuerda seis. Ahí, el meñique bien dobladito. Esto te va a venir genial. Bien dobladito para que puedas tocar la quinta cuerda y suene. Entonces, la primera es el aire. Luego, acento con el pulgar. Ponemos el dedo cuatro y otra vez. Otra vez. ¿Vale? Entonces, teniendo esto, vamos a llegar hasta ese final de compás para que puedas hacer esto un bucle. Nota de escritura para los más clásicos. La escritura, la que ves, la partitura que ves, he decidido escribirla en dos por cuatro en lugar de en seis por ocho y dos por cuatro porque es más fácil de tocar. Es más fácil de meterse en compás pensando a dos, ¿vale? Igual, las palmas, cuando te pongas palmas que sean a dos en lugar de que sea el compás de doce tiempos, ¿vale? ¿Se puede escribir? ¿Se debe escribir? Quizás. Pero yo he decidido hacerlo así. Críticas bienvenidas. Centrémonos en lo importante. Todo lo que has visto hasta ahora es súper importante para llegar a este punto. Y el punto es coger esos tres compases y repetirlos. Darle vueltas, darle vueltas en bucle, ¿vale? Los voy a tocar muy espacito para que veas todos los movimientos. Y lo que vamos a hacer es olvidarnos de ese primer mi. Para mí ese es el truco. El truco para que te salga bien, que te salga dentro del compás después. Entonces, quitamos ese mi, ya le pondremos. Entonces, fíjate bien en lo que he puesto en la tablatura. He puesto las P para los pulgares, la I para usar el índice y esos signos, el de la corchita significa para abajo, el de la V significa para arriba. Entonces, si seguimos, hacemos pulgar para abajo, pulgar para arriba, traste 5, pulgar para abajo, pulgar para arriba, traste 5, pulgar para abajo, pulgar para arriba, índice para abajo, y ahora traste 6, sí, hay que abrir así la mano, y traste 3, ¿vale? Y en este te quedas un poquito más, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez. Y bucle. Un poco más rápido. Verás que si no has hecho nunca alzapúa es un poco raro. Yo te lo explico como si no lo hubieras hecho nunca. Porque yo hubiera agradecido cuando tocaba solo clásico que alguien me lo hubiera explicado así. Porque cuando sabes flamenco, cuando sabes alzapúa, cuando estás dentro del compás y lo conoces, ¿a quién toca esto? Y casi que lo imitas. Porque está dentro del lenguaje, es muy común. Pero cuando estás completamente fuera es un lío entrar. Entonces, este vídeo es concretamente para eso. Para que, si estás muy perdido dentro del flamenco, que aquí te encuentres, ¿vale? Entonces, habiendo hecho esto, te diría, puedes parar el vídeo hasta mañana, porque quiero que te centres en esto que hemos hecho. Le das para atrás, ¿vale? Yo ahora voy a seguir, porque, bueno, porque lógicamente tengo que seguir. Pero tú, céntrate en esto, ¿vale? Es muy importante. Continúo pensando que ya lo sabes. Siguientes. Anda, es exactamente igual. Sigo. Igual, igual. Hasta aquí que tenemos ya esto que podemos parar. Cuando me escuches en la demo, cuando escuches a Paco Lucía, a Grisa, a cualquiera que lo toque, aquí lo que vamos a hacer es rellenar con compás. Con compás de bulerías. Si no sabes lo que es esto, es muy normal. Si no estás dentro del contexto flamenco, yo lo explico en mi curso de flamenco, pero es que no es nada fácil de explicar. Requiere bastantes clases y llegar a ese nivel. Así que, yo voy a dar, por supuesto, que lo sabes, rellenar. Y si no lo rellenas, es que da igual. Lo que tienes que estar es dentro de compás. Entonces, vamos con la segunda parte. La segunda parte de esta clase, claro. ¿Cómo sigue? Anda. Es exactamente igual, pero aquí ya cambia. Mira, vamos a hacer pulgar, índice, pulgar para abajo, para arriba, pulgar para abajo, para arriba, pulgar aquí en el 6. Y este cuesta, ¿vale? Después de haber hecho tantas veces lo otro, cuando llegues aquí, te cuesta más. Entonces voy a hacer despacito y voy a ir subiendo un poco de velocidad, ¿vale? Repito. Continúo con el compás siguiente. Es decir, lo mismo que antes. Ahora has visto que tenemos una parte que tiene tres veces, dos, esto mismo, y una segunda parte que tiene una, lo mismo, el cambio, y otra vez lo mismo, ¿vale? Por eso esta explicación dura un poco menos. Pero ten cuidado que esa del medio es distinta y queda súper bien hacerla. Vamos con esta parte tan bonita que es cuando vamos al Sol menor. Entonces, aquí empezamos con un índice en el Re, ¿vale? Y hacemos... ¿Qué ha pasado? ¿Sabes cuando está grabando o se para la grabadora, deja de grabar? Tú sigues hablando un rato y te das cuenta el día siguiente, pues eso es lo que ha pasado. Así que ahora te voy a explicar esta parte 3. Venga, vamos con ella. Estábamos en el Sol sostenido menor y hay una parte súper bonita aquí. Vamos a poner otra vez la partitura, vamos a hacer tres compases, ¿vale? Fíjate bien. Pugar para abajo, pugar para arriba. Y ahora, esas semicorches vamos a hacerlas así. Anular, medio, índice, ¿vale? Otra vez esto. Pugar, pugar. Anular, medio, índice. El índice con acento. Y ahora, índice para arriba. Y aprovechamos para hacer un pellizco del dedo 3, que está aquí en la cuerda 4, traste 5. Pellizco hasta el traste 3, ¿vale? Sería... Otra vez. ¿Vale? Y después del otra vez anular, medio, índice. Vamos con el pugar para abajo, pero poniendo el dedo 4 en el traste 7. Sí, es difícil esto, pero bueno, es como es. Después de ese 7, ligado, ¿vale? Ligado a otra vez el traste 3, que está puesto con la cejilla. Voy a hacerlo despacito, porque es la única forma de hacerlo. Y nos cogemos bucle con esto, ¿vale? Pugar, pugar. Ta, 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 ta. Pugar, pugar. Pugar, pugar. ¿Vale? Esta parte hay que hacerla poquito a poco, no estar demasiado tiempo, porque la cejilla puede cargarte demasiado la mano. Fíjate cómo he puesto yo los dedos 2 y 3, aquí, en el traste 5. Y el dedo 4, pues que llegue como pueda. Si esto no te sale, puedes hacer alguna de las otras variaciones, pero como yo te dije desde el principio del vídeo, yo te voy a explicar cómo lo hace Paco y Lucía. Y claro, ten en cuenta que lo hace con la cejilla 2, que es un poquito más pequeño. Ahí también puede ser un buen truco, ¿vale? Continúo con los siguientes tres compases. Ahora es igual, igual, y ahora, ¿vale? Este es mucho, no, pero un poquito más fácil. En lugar de hacer ese dedo 4 en el traste 7, se queda en solo índice para arriba, ¿vale? Y ahora, otro, re al aire, que es, bueno, eso yo lo he puesto ahí, porque lo hace Paco y Lucía, igual que al principio de esto, pero si está, no está, tampoco es tan importante. Continúo el siguiente compás, 28. Igualito que lo de antes, así que yo continúo. Y luego, por último. ¿Vale? Este último tiene, lo que podemos decir también, un poco de relleno por bulerías, pero bueno, yo te he escrito tal cual lo hace Paco y Lucía, ¿vale? Es pulgar, pulgar, anular medio, hice, hice para arriba, hice para abajo, pulgar para arriba, y luego otro pulgar para arriba, ¿vale? Cuando lo tocas así lento es un poco raro, pero te sirve para aprender el mecanismo, ¿vale? Lo toco esto otra vez. Y ese mi nos va a dar pie para la tercera parte, que la voy a tocar rapidita, porque mira. ¿Qué es? Sí, exactamente lo mismo que teníamos en la parte 2, por eso te dije que este de final iba a ser más rápido de practicar. Bueno, aquí me voy a quedar con el vídeo, porque ya está siendo suficientemente largo, y con esto tienes para hacer este principio de la falseta 1 de Almoraima. Voy a seguir, voy a continuar con toda la falseta, pero eso ya en mi página web, en mi escuela online, para todos los alumnos y alumnas, si eres alumno o alumna, ya sabes que tienes la continuación, esta parte. Y la zapo al final. Bueno, ha salido regular. También ahí explicados en la escuela online. Pero es que eso lo he puesto en una clase aparte, porque ya con esto tienes para un tiempo, ¿vale? Entonces, me despido ya. Espero que te haya gustado esta clase. Espero que le saques jugo, que le saques partido, que hayas visto una forma distinta de Almoraima, si es que ya la conocías, si es que ya la tocabas. Y que, bueno, puedes conseguir ese objetivo que para muchos, o para mí lo ha sido mucho tiempo, que es tocar alguna cosita de Paco de Lucía. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!